¡Hola gente! ¡Hola gente! ¡Hola! Soy Ubelkis Peralta, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo mi primer invitada en este canal, que yo sé que ustedes se lo han disfrutado de principio a fin. Es una mamá que ha dado el todo, que ha revolucionado las redes, y es otra persona después que tuvo sus dos bellezas, dos bendiciones de papá Dios. Hoy recibimos, con fuertes aplausos, a Yandra Fermín. ¡Yandra, mi amor! ¡Ay, Yandra, Yandra! Señores, hace dos semanas yo cuadré con Yandra a hacer este video, pero nunca le dije de qué era. No, porque yo pensaba que era como hablar de las experiencias de maternidad y eso, o sea, yo caí en ese gancho. Ahora yo te viendo de ti, yo estoy muy asustada. Bueno, tú me hablaste de los primeros alimentos que tú le dabas a Rodrigo. Ajá, y yo pensaba que era tú pidiéndome consejos a mí de que para la Gaby, cuando Gaby es una vieja que tiene dos meses comiendo, porque yo estoy en Belén con los pastores. Tiene ya dos meses. Porque yo de vida haberme la llevado, pero no. No te la llevaste. Es la falta de sueño que me tiene así a mí. Yo me imagino, Marita. Pero lo importante es que yo le guardé de todo ese menú que ella me comentó a través de sus consejos, la zanahoria con el res, el arroz habichuela y pollito. Me hablaste de un mulo, pero el mulo yo se lo puse más complicadito e hicimos como una batida de esas comidas. Ya. Entonces, ¿tú eres de las que pruebas cuando le va a dar bebé? No. ¿Tú no pruebas? Johnny, yo no soy la que preparo la comida. Escúseme, la que se vayan a ofender, pero yo soy muy mala en la cocina, yo delego eso. Ok. Tu dama dice, ¿ya le dieron de comer y comió? No, bueno, tú sabes, yo le digo que le den de comer, pero yo no me meto mucho ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos nuestro baberito, Yandra. Vamos a preparar. Está bien, pero tú me puedes explicar qué es esta vaina, por favor. Bueno, ese es el postre, yo te lo voy a dejar de último porque es el más sabroso. Ay, ya yo sé lo que es. ¿Ya tú sabes lo que es? Claro. ¿Qué tú quieres, con lo más difícil o lo menos complicado? No, lo menos complicado. Lo tengo que probar todo. Sí. ¿No podemos empezar por el más difícil entonces? Ok. Aquí tengo hígado de pollo con brócoli. Este va a ser nuestra entrada para esta comida que te he invitado exquisita a mi casa. Pero tú no le puedes echar un chín de queso parmesano a eso, por lo menos. Mira, pero se ve rico. Delicioso. Parece como un paté. Yo no sé ni como que los niños se lo comen. Risotera, un risotico. Ahí está tu porción. Si quieres, hazme una risa. Gracias, qué considerada. Y también te devuelves tu biberoncito de agua. Ya. Pero está esterilizado. Sí, claro. Ah, ok, amiga. ¿Y hasta cuándo uno tiene que durar en eso? No, hasta los seis meses ya. ¿Hasta los seis meses? Sí, ¿ya tú lo sigues esterilizando? Sí. Ah, suelta eso, amiga. Que ya Gaby se mete todo en la boca. Ok, entonces, ¿tú también lo vas a probar? Claro. Que es solidaria. Me gusta eso. Es que yo tampoco la pruebo. O sea, yo pongo a Marcos. Le digo, no, no. Ah, bueno. Ok. Trabajo en equipo. Ah, salud. No está mala, ¿viste? No. Está súper bien. Wow. Pero me la tengo que comer toda. Pero a la niña no se le echa sal. No, eso no se le puede echar sal. Yo peleé con mi nana por eso. Peleé full. Pero yo lo siento como salado. Sí, está como salado. Ajá. Como era para nosotros, mejor esta pimienta le echó. No tiene pimienta, ¿no? Tiene como una cosita negra. Sí, yo no. A lo mejor es verdurito, no sé. Ya, lo podemos dejar ahí, amiga. Me tengo que comérmelo todo. Son tres cucharitas. Dime. Son tres cucharitas. Claro, pero tú no le sale nada. ¿Y cómo es que los bebés beben de ahí? Ay, Dios mío. O sea, eso es que como que es un hoyo más grande. Es que es una tetera cero. Es algo incómodo. No sale nada. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. Sí, sí. Esta fue de los biberones que Gabriela... Mira, pero eso tiene como una cosa. Ay, Dios mío. Pero qué complicación. Te lo veo que Gabriela... No, no, espérate. Te lo veo que nunca Gabriela usó. Qué anticólico. Uno compra todas las cosas que uno ve. Ay, no. Yo no compré de eso y nunca le dieron cólico. Yo soy como media hippie. Yo también. Miriam. Leandra. Entonces, ¿cuál fue la primera comida que tú le diste a Rodrigo? Fue zanahoria. ¿Zanahoria sola? Zanahoria así como maja. Y ya, y se la comió. Y ya. Feliz. Él mismo agarró su cuchara. Él estaba súper interesado. Para mí, lo mío fue terrible. Porque yo de esta red te dediqué a hacer un video de esa primera experiencia que Gabriela comiera. Y después de eso, yo ni he compartido nunca en la red me da lo que da de comida. Porque ella como que se me, se me atoró. Yo quise ser de que la superman y darle del método este. Baby let winning. Oh my God. Y tú casi mueres en el intento. Yo me morí. O sea, yo no quedé con un deseo de nada de eso. Sí, sí. A mí me pasó. Oye, lo que me pasó. Yo nunca le dije que baby let winning. Porque el baby let winning hay que dejar que yo coma lo que quieran y después entonces tú le tienes que dar muchísimo seno como quieras. Entonces yo como estaba loca por liberarme de la esclavitud, escúseme la madre que son baby let winning, me, 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 me. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo único que, yo quiero tener un poco más de libertad. Tú sabes, yo quiero, si estoy en la calle y es hora de que la niña coma y yo no estoy, yo le digo, dale un guineo. Y estoy libre y feliz. Entonces nada, yo estaba comiendo un restaurante con mami y papi y yo le pedí como un pincho vegetal al niño sin sazón para que el niño probara de que pimiento y hongo y no sé qué. Y se lo doy entero porque está blandito. Y mi papá, no le des eso, que se va a atorar. Y yo, papi, no pasa nada. En este mundo moderno los niños pueden comer vegetales completos. Y él, no. Y yo, sí, que tú va a ver. Y él, ay, Dios mío, nervioso. Y yo me paré al baño y en lo que yo fui al baño, el niño se atoró. Ay, mi papá. Mi papá le iba a dar un impacto. Cuando yo volví. Pero que los niños tienen un... ¿Verdad que Gaby lo votó? Lo que ella se estaba atorando. Bueno, yo estaba tan nerviosa que yo ni me acuerdo. Tú ni te acuerdas. El papá la cogió y ese muchacho se puso de todos los colores, menos el de ella. Ay, santo. Bueno, Rodrigo hizo de que... El mismo lo votó. Ok. Entonces, él lo votó y ahí cuando lo votó yo salí para pedir que tú no sabes que es el niño. Y yo, mi hijo, tú te tenías que atorar cuando yo fui al baño. Porque ahora papi nunca me va a soltar. No, pero esa paciencia tuya. Vamos entonces con la segunda opción, Yandra. Que es de la primera comida que tú le diste a Rodrigo. Ajá. Solo que yo le agregué a esta... Ajá. Un pollito. Ok. Sin tal ni nada por el estilo. Amada, tú no me escuchaba, ¿verdad? Ok, sí. Porque tú no sabes que yo estaba haciendo anoche. Ay, Dios. Ay, Dios santo. Pero... Póngale un pito a eso. Ay, Dios. Esa muchacha que es un sex symbol de este país. Sí. Ya, ya, después. Ya eso pasó. Ya eso pasó. ¿Tú te igualitas? Esta tipa es una malvada. Señora, esto es zanahoria con pollo. Al vapor, sin nada de sal, como se le debe dar a los niños. ¿Qué tal? No me gustó, ¿no? No. No, los otros estaban mejor, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver. Y una pregunta, ¿qué es eso? ¿El qué? Esa vaina que está en el medio. No, no. Es el tercero, espérate. ¿Pero qué es eso? Vamos por paso. Ay, Dios mío. ¿No, pero tú estás bueno? Bueno, si a ti te gusta. La doña no consideró, oíste. Yo creo que la doña le puso como un toque. Como una sopita ahí, mi amor, feliz. No, no, no. Déjame ver. Ok. ¿A ella le gustó? Sí, pues ella está conmigo. Prueba superada. Bueno, pues yo lo primero que le di a Gabriela fue a Uyama. O sea, la... ¿Qué fue? Creo que me te ha gustado, ¿entendés? El agua, el agua está buenísima. Esa Uyamita no le gustó para nada. Ah, ¿no le gustó? No. Pero me llevé de los consejos y cosas que uno le da tres veces. Si se la diste en pura y no le gusta, pues tú se la das en trocitos. Si no le gustan trocitos, pues mezclasela con otra cosa. Y así se la fui dando y como que le gustó. O sea, que la convencí al final. La convencí, la convencí. Vamos a ver. Este es el tercer suculento plato que tengo para ti. Mira qué rico. Esto es un bistec. Eso huele rarísimo. Arroz y habichuelas, pero todo está en cuidado. Suena bien. Suena bien. Huele raro, pero suena bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Como esta cantidad también. Sí, amiga. Más de ahí ya no. Déjalo ahí. Sí. Ok. Aquí está mi cantidad. Porque la rolexita y la húchale está bueno. Pero tú comételo así. ¿Tú primero o yo primero? No. Siempre lluvelqui. Ok. Siempre lluvelqui porque yo tengo dos muchachos y tú tienes uno. Ay, no. Ay, déjame libre. Ay, no. No, yo estoy cuidándome de que no me dé una iandrada, como dice Marcos. Cuídate porque mira. Cuídate, amiga, que uno queda como demasiado fértil cuando uno da luz. Ok. Es como... Y el pi hay que ponerlo. ¿Eh? No. No hay nada. ¿El qué? El pi. Ah, sí. Bueno. ¿Qué tal? Está bien, amiga. Uh-huh. Ah, con esa cara que tú pusiste, me lo has dicho todo. No, va a ver como un risotto. Ajá. Uh-huh. ¿Qué tal? A mí no me gustó el risotto. ¿No te gustó el risotto? Vamos a empezar por ahí. Ok. Bueno. Pero... Mira, en verdad, eso no... Eso no me gustó. No, eso no. No, no me gustó. El primero fue como el que más te gustó. El primero fue como el mejor. Ok. Es el que me tiene asustada, el del medio. Yo tengo que preguntar a Doña porque... Uh-huh. Yo no sé que lo prepare. Es un plato sorpresa. No, no me preguntaré los detalles. Yo me acuerdo de estos tres, pero tengo que preguntar algo de este. Porque eso parece como huevo revuelto, pero no puede ser huevo revuelto. No, eso no es huevo. Uh, déjame ver. No, mija, es una papilla. Ah, ¿y de qué? ¿Tú no ves que está como amarillita? Sí, es de una papilla. ¡Doña! ¿Fue papilla? Ok. ¿Pero fue con leche mía o leche no? No, Yuvelky, no relaje, por favor. O sea, en serio. ¿Qué? Fue con la leche del freezer que yo te la hice, ¿verdad? ¿Cómo? No fue con la leche mía, fue con la leche del freezer, ¿verdad? Ah, ok. Ah, tú ves, ya. Ya. ¿Verdad? Pero todas esas vitaminas que yo tengo proteínas... O sea, yo voy a beber leche materna de Yuvelky ahora. Señores, uno se mete en una camisa de once varas porque uno está aceptando invitaciones. Mira, entonces, como esto es dulce, yo te voy a dar otra cucharita, para que no lo mezcle como con lo salado. Ah, ok. Pero la papilla, o sea, ya sabemos cuál leche tiene, pero ¿de qué? ¿De arroz, de trigo, de qué? No, yo le puse leche de almendra. Como Gabriela con su leche materna, yo no estaría a preparar así. Pero tú sabes que a la doña se le puede ir a guagua. Ay, no, esto me gusta. Esto me lo daba a mí cuando yo era chiquita. ¿Y eso no? ¿Tu mamá no te lo hace? Yo me acuerdo, amiga. No, pero de estos sí. ¿Esto está bueno? Sí, sí. Siempre dulce. Mira, eso sí. A mí me gusta todo lo que es dulce. ¿Me lo comí entero? Por razón es que los niños... Perdón, me un chimame. ¿Y qué hermosa? Está bueno, sí. Mi grato es muy rico también. Sí, esa es bien buena para ir al baño. Ah, pero tú supiste lo que era de una vez. De una vez yo lo leí. Bueno, bien. Esta es una compota, pero de ciruelas. Adelante. Pruebe usted. Todas estas cosas usted se lo pueden dar a su bebé a partir de los... Seis meses. Seis meses. Sí, pero eso sí es lactado exclusivamente. Exacto. Si está tomando leche de fórmula, yo pienso que a partir... creo que es a partir de los cuatro meses, pero eso es algo que ustedes tienen que... No, yo prefiero el cereal. Tiene que consultarlo siempre con tu pediatra. Siempre. Porque nosotras no somos médicos. No, pero la experiencia es, usted se lleva y consulta con su médico siempre. Ajá. ¿Te gustó todo lo que preparamos para ti? Bueno, me gustó mucho el cereal, el cereal me gustó. El cereal nada más. El cereal nada más. Bueno, ya ustedes saben que son opciones para ustedes poder regalar a sus bebés en los primeros alimentos. El primero que me compartió Yandra fue la zanahoria. Yo le agregue un pollito, pero usted al principio le puede dar zanahoria y después le va agregando otras cositas. También el brócoli con hígado. La otra opción fue arroz, habichuel y carne. Y carne de res. Que le gusta muchísimo a Gabriela el res. Sí. Y la papilla, que si usted lacta se la puede hacer con leche materna, sino igual con su forma. Perfecto. Gracias. Espero que hayan disfrutado este video. Recuerden suscribirse a este canal. Si te gustó, por favor dale like, compártelo y el canal de Yandra estará en la cajita de informaciones para que también puedan seguirla y ver el contenido tan espectacular que ella tiene siempre para ustedes. Qué linda. Bye bye. Hasta la próxima.